...en breve. Pero además queremos hacer bastante difusión de lo que estamos haciendo en reuniones como esta, en viajes como los que va a Mardoqueo o presentamos proyectos o presentamos distintas abstracts o ensayos en encuentros internacionales o en congresos para dar a conocer el caso de Tatsun. Queremos trabajar mucho más en la parte de Open Data, es decir, toda la información que ya estamos publicando pero publicarla en formatos que sean manejables y manipulables y modificables por la población dentro del portal y de las redes sociales y seguir incorporando herramientas como por ejemplo una herramienta de sistema de información geográfica para conocer los usuarios o herramientas para tener mayor información de los usuarios de los servicios públicos. Todo esto serían los siguientes pasos en los que contamos con el apoyo de IDI en cosas muy concretas. ¿Cuáles consideramos nosotros que son las claves para el resultado de todo esto? El primero es el compromiso político, yo creo que tanto el compromiso del alcalde anterior como de Mardoqueo como alcalde es real y es un compromiso que está ayudando a que todo esto se fortalezca. La comisión de tecnologías de información y comunicación en el Consejo Municipal la cual preside Armando como concejal y Armando digamos da el apoyo político para que José y yo como técnicos implementemos todo esto. Muy importante la institucionalización del programa, es decir, tenemos dos puntos de acta del año 2013 en el que todo esto queda registrado y queda aprobado como política de Estado, digamos, no de gobierno, de tal manera que puede haber un cambio de alcalde y de autoridades y esto, las herramientas de Banco Costo, el centro de computación, el internet wifi, etcétera, ya son programas institucionalizados en la municipalidad, por lo cual se tiene que dar seguimiento. También muy importante el equipo de trabajo y por último el apoyo y coordinación pues de instituciones como la vuestra o como otras instituciones con las que con vuestra experiencia podemos fortalecer lo que estamos haciendo. ¿Qué logros hemos tenido? Bueno, pues el año pasado recibimos el primer premio iberoamericano en patrimonio electrónico, es un premio otorgado por la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. También obtuvimos el primer premio en un concurso que hizo de redes sociales IRI, con municipios de Guatemala, Honduras y El Salvador, y el año pasado, TACIEN, se creó el ranking de gestión municipal, es un ranking que elabora la Secretaría General de Planificación de la República junto con la cooperación alemana, con GIZ, y Patrón quedó en el puesto 20 de 338 municipios, lo cual está muy bien, en unas áreas hay que fortalecer y en otras estamos muy bien, pero creemos que es una buena posición. Entonces, esto es un poco el conjunto del trabajo que estamos haciendo con la tecnología y como resultado de ese trabajo, pues es la buena relación con vosotros y la coordinación que estamos haciendo. No sé si tenéis alguna pregunta.